Bueno señores, se filtra el video de la noche de la muerte de Chuy Montana, se descubre todo, donde se ve que Chuy Montana estuvo compartiendo en una discoteca con unos amigos, más el chofer que también apareció muerto, pero ese video yo se lo voy a mostrar más adelante. Pero antes yo quería hablarle de Jesús Ortiz, quien ahora, luego de las acusaciones que le estaba haciendo el público de Chuy Montana, quien está dolido por su muerte, él se estaba defendiendo, subiendo videos, compartiendo con Chuy Montana y también subió un video donde se veía en un velatorio y muchas personas interpretaron que él se encontraba en el velatorio de Chuy Montana, pero luego se descubrió que este video, él no se encuentra en el velatorio de Chuy Montana, sino que es un video viejo donde él está en el velorio de un amigo, o sea que en realidad él nunca estuvo en el velorio de Chuy Montana, como se estaba rumorando en las redes sociales, también el video donde se ve que Chuy Montana recibe una cantidad de dinero cuando Jesús Ortiz le habla a un muñeco, como que le entrega una cantidad de dinero en dólares a Chuy Montana, se dice que Chuy Montana y Jesús Ortiz tenían un intermediario el cual le entregaban el dinero y por eso ese dinero nunca llegó a Chuy Montana, señores, algo muy grave y que Chuy Montana solamente contaba con los 400 dólares que se le mandaban cada quincena y alguna fiesta que tocaba, también toda la prenda de lujo que recibía Chuy Montana, los carros que lucía, armas de fuego, prendas de alto valor, todo se descubre que era prestado por sus amigos para tomarse fotografías, ya que Chuy Montana debía exhibirse como un artista. Y finalmente durante las investigaciones se supo que hay un 90% de probabilidad de que Chuy Montana no perteneciera a ningún cartel y que si un cartel agredió a Chuy Montana ha de haber sido por otras razones de las amenazas que le habían hecho a Jesús Ortiz anteriormente recayeron sobre Chuy Montana. Y como les había dicho anteriormente, circula por las redes sociales un video que se dice que supuestamente esta fue la noche en que mataron a Chuy Montana, donde Chuy está compartiendo con personas en una discoteca, amigo y también el chofer que fue ultimado al día siguiente. La bendición de mi madre es importante, lo corriente es otro ya lo dejé, hubo mucha gente que me chingó, y ahorita hasta me hablan de señor, la brujería pues no le sirvió, si me atrasaron salimos cabrón, con la fe siempre fue esta en mi Dios, y los santitos que dan protección, que bendición, gracias a Dios, todo se dio.